Una pequeña revisión de si hay obra humana de las mujeres, no mujeres, sino obra humana de las mujeres, algo también que se considere colectivo. Cuando se dice, se descubrió no sé qué elemento de la tabla periódica o se llegó a no sé lugar, a no sé qué lugar del mundo, el se representa un se colectivo masculino. Y a lo mejor no va aparejado a don fulanito que hizo semejante invento, o sí, porque los nombres propios y los nombres colectivos tienen esos tintes androcéntricos. Las propias profesoras deberíamos de sentirnos molestas por esta cosa, en lugar de decir, no, no, eso no entra al examen, no solamente entra esto, sino que mañana os traigo tres cosas más, porque es la ocasión de unirlo. No es ningún reproche, es una constatación, no lo solemos hacer porque no lo tenemos normalmente en nuestra formación. Pero yo creo que ahora sí lo tenemos en muchas leyes, en muchas, tanto las autonómicas como las estatales. Tenemos en la ley de violencia de género, tenemos, sea la autonómica o la estatal, mandatos educativos, coeducativos tenemos. De manera que si deseamos hacerlo, como hoy es bastante fácil encontrar material a través de la red, podemos introducirlo yendo a favor de la legalidad, no a contracorriente, como tuvieron que ir algunas de nuestras antepasadas. No, estamos poniendo en marcha mandatos educativos, lo que pasa es que las administraciones educativas en este momento, como casi todo, atienden más a los objetivos, bueno, estos que se llaman de excelencia, no, que en realidad es de desigualdad, porque en la excelencia es desigualdad, o sea, hay uno que vale mucho y los demás son basurillas, no, entonces atienden más a este tipo de mensajes comerciales, podríamos decir, o podríamos decir que tienen que ver con el dinero y que tienen que ver con el rol masculino dominante, que es dinero, poder y fuerza. ¡Gracias!